Bienvenidos a un nuevo video en Tropical Huracán. Autoridades de Filipinas reportaron 13 personas fallecidas por las lluvias e inundaciones el día de Navidad en el sur de Filipinas. Según el Consejo de Gestión de Desastres del país, 23 personas están desaparecidas. La mayoría de las muertes fueron causadas por inundaciones repentinas después de dos días de fuertes lluvias durante la Navidad, que afectaron a más de 166 mil personas y obligaron a más de 45 mil a refugiarse en centros de evacuación. 12 caminos se inundaron por el desbordamiento de los ríos y más de 20 áreas en la región afectada siguen sin electricidad este martes. A diferencia de desastres anteriores provocados por tormentas tropicales en Filipinas, las últimas lluvias torrenciales e inundaciones fueron el resultado de una línea de corte, un área donde los vientos cálidos y fríos se encuentran y provocan la formación de enormes nubes de lluvia. Las muertes incluyeron a una niña de un año y un hombre de 64 años que se ahogaron en incidentes separados en la provincia de Camarines Sur, a unos 270 kilómetros al sureste de Manila. También se informó que cuatro personas más murieron en la provincia sureña de Misamis Occidental, incluida una mujer de 68 años que sufrió un ataque al corazón después de ser rescatada. Los que siguen desaparecidos son en su mayoría pescadores que salieron al mar a pesar de los peligros asociados con el mal tiempo. Las operaciones de rescate continúan y se evalúan los daños a la agricultura. La Oficina Meteorológica del país, la Administración de Servicios Astronómicos, Geofísicos y Atmosféricos de Filipinas, dijo este martes que continuarán las fuertes lluvias en partes del país y que es probable que haya deslizamientos de tierra inducidos por la lluvia en algunas áreas. Si te gustó este vídeo, comparte y dale like y no te pierdas las actualizaciones. Suscríbete.